La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Perdón, necesito que me escuches Soy ese tonto que muere por ti Que cada vez que te ves se emociona Oh no, cuando se hace en mí la grito y así Se me cumpla ese deseo De que tu boca solo hable de mí Si tú me amas, la luna entera cabe en mi ventana Porque llegó el amor que yo esperaba Si solo me diera la oportunidad de estar junto a ti Si tú me amas, ya no sabes que noche ni mañana Porque llegó el amor que yo esperaba Es como si volviera a nacer Si tú me amas, llenaría tu vida de detalles Si acabaría el hombre de la calle Yo haría todo a tu voluntad Perdón, sé que no tengo dinero Pero eres tú lo que quiero Intentaré robar tu corazón Amor Si puedo plancharte la ropa Tu cocinero si toca De postre te daré mi corazón Si tú me amas, la luna entera cabe en mi ventana Porque llegó el amor que yo esperaba Si solo me diera la oportunidad de estar junto a ti Si tú me amas, ya no sabes que noche ni mañana Porque llegó el amor que yo esperaba Es como si volviera a nacer Si tú me amas, llenaría tu vida de detalles Si acabaría el hombre de la calle Yo haría todo a tu voluntad Si me amas, al revés de hacerme amada Si me amas, las cosas son como son Soy lo que tú esperabas Si me amas, dime que así que si me quieres tú Que te daré todo mi corazón Si me amas, quien te llama no te engaña Si me amas, solo necesito que escuchen mis sentimientos Si me amas, quiero pasar tu boca con un momento Yo dame ese tiempo y estoy contento Si me amas, voy a hacerte mía Si me amas, apuéstale al negro querida Si me amas, ya no te engaña Si me amas, soy lo que tú too